Bueno, en este momento están los familiares, todavía desde tempranito, en realidad, cuando comenzaron los incidentes, esperando respuestas, tener conocimiento de cómo están los reclusos, sus familiares, hermanos, maridos. Bueno, están esperando alguna respuesta concreta de la situación que se desató en horas de la mañana. Fue temprano, 7 y 30 de la mañana, como bien decían ustedes, una comisaría que siempre está en el ojo de la tormenta, por diferentes hechos. En este caso, no sólo la sobrepoblación, que vamos a contar también, sino un enfrentamiento. Cuando el comisario, en horas tempranas, se disponía a revisar el pabellón para conocer las condiciones de los reclusos y que no se encuentre ningún elemento cortante o que pudiese causar algún tipo de daño a la integridad de los detenidos. Bueno, se genera ahí una especie de enfrentamiento entre el comisario y dos de los reclusos que estaban en el lugar. Uno de ellos violentamente lo golpea en el rostro, provocándole algunas lesiones, y algunos de los reclusos resultaron con heridas menores, pero claramente hubo un enfrentamiento. Señalamos lo de la sobrepoblación porque fue un poco el disparador, si se quiere. Al parecer, cuando llega el comisario, se le reclamaban las condiciones en las cuales estaban alojados en esta comisaría. De 14 lugares, de 12 lugares que tiene disponibles este pabellón, hay 48. Hablamos con el jefe de la unidad regional 2, Acosta, para conocer el detalle de lo sucedido donde se tuvo que pedir el refuerzo y el apoyo del personal del comando radioeléctrico. Cerca de las 7.30 horas, el jefe de la dependencia, como es de rutina, todas las mañanas inicia, que durante el día se van repitiendo controles del penal, se hace un recuento de detenidos, se verifican las rejas, el estado del lugar, y también se requisan los elementos que tienen para ver que no haya elementos de peligrosidad. Bueno, a esa hora, bien dicho, ingresa el jefe de la dependencia, adentro del penal, y el resto del personal de la comisaría queda detrás de la reja. Uno de los detenidos comienza a increpar al jefe, hasta que se abalance y lo agrede físicamente. Otros se acercan también a colaborar con la agresión, lo cual el personal que estaba en contención debe ingresar al penal. Se origina un inconveniente bastante importante. ¿Cuál fue la primera agresión al oficial? A ver, es un problema que tenemos el hacinamiento, la superpoblación. Tenemos en este momento, la comisaría cuenta con 48 detenidos. Estamos alojados en un sector que está preparado para 12. Hay 12 camas. Entonces, bueno, imagínense, son todos hombres grandes, todos muchachos grandes. ¿Pero se supera ampliamente la capacidad que tiene el lugar? Sí, lamentablemente sí. Bueno, esto es en razón de que el servicio penitenciario está colapsado, y nos van dando ingresos de a poco y toda la unidad regional está con el servicio... Desbordado a lo que... Sí, sí, sí. El jefe tiene una herida cortante en el pómulo, fue herido a golpes. Hay dos detenidos también que están resionados, raspones, propios de la reyerta. Así, bueno, seguiremos trabajando ahora para normalizar el servicio. ¿Se descarta el intento de fuga, que era lo que se mencionaba al principio? No, no sucedió eso, totalmente descartado. Quiero aclarar que, bueno, no fue necesario el uso de la fuerza con el resto de los reclusos, solamente con los que agredieron al jefe de la comisaría, comisario Roldán, que resultó con una herida de consideración en el rostro. Estos dos reclusos que efectuaron la golpiza al oficial, ¿fueron trasladados a dónde se los reubicó? Por el momento, bueno, están siendo atendidos en cuanto a sus lesiones, pero bueno, todavía pertenecen a la población de reclusos de la comisaría décima. Bueno, ahí escuchábamos a todos los jefes entonces contando, y al jefe de la unidad regional 2, sobre todo contando lo ocurrido allí, con, decíamos, el entonces jefe de la comisaría décima, que tuvo que ser trasladado por un corte que recibió en este ataque en la celda. Incluso lo veíamos en algunas imágenes, con el pómulo golpeado. Pero fuera de peligro. Sí, 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 intentamos hablar con él, ni bien llegó, volvió a la comisaría, evidentemente volvió a tomar sus funciones, no quiso prestar declaración, pero pudimos ver cómo tenía el rostro, bueno, ya con las curaciones pertinentes de algunos golpes que había recibido y el corte que mencionaba el jefe. Aquí están los familiares que hace desde muy tempranito que están en el lugar, esperando respuestas, porque esto que decíamos, además de la situación que se generó dentro del pabellón, está la preocupación de la sobrepoblación, entonces ellos están preocupados, primero porque no saben en qué condiciones están sus familiares. Buen mediodía, ¿cómo va? ¿Qué les han dicho respecto a lo que pasó? No nos dan ninguna respuesta y nosotros queremos avisarles que nos vamos a quedar acá hasta que ellos nos den una respuesta, aunque sea que dejen uno familiar que puedan verlos, a ver cómo están y nosotros corroborar y quedarnos tranquilos de que ellos están bien. Pero queremos una respuesta porque nadie sale y nos dice nada, lo único que nos dicen que están bien, que está bien, cuando salen gente de adentro nos dicen que están rasposñados un poquito, pero muy grave la leve que tienen. Y nosotros lo único que queremos es una respuesta. ¿Sabés si trajeron algún médico o los trasladaron a algunos para revisar, para curar? ¿Los han revisado los chicos que están adentro? Sí, sabemos que vino la ambulancia del CIE, se han llevado a uno de los detenidos y al comisario, que sí está lastimado, pero no nos dan esa respuesta ni nada. ¿O sea, si piensan quedar hasta que tengan por lo menos la tranquilidad de ver que están bien? Nos vamos a quedar hasta que veamos que ellos están bien o nos den una señal. Saber que ellos están bien. No, de nada. Bueno, ahí está la palabra. La preocupación, a ver, entendemos sobre todo el hecho de que, como mencionaban, están cumpliendo una condena a razón de un delito que han cometido, pero están en una situación de sobrepoblación dentro del pabellón. Piden, por favor, la certeza de quedarse con la tranquilidad, de saber que sus familiares están en condiciones óptimas de salud. Y esto fue lo que sucedió en la jornada de aquí. Incluso denunciando una superpoblación mayor a la que reconoce el comisario. Que ya no es normal que un comisario te reconozca que hay 48 presos en un lugar donde hay 12 camas. Yo pregunto, ¿cómo duermen? 48 presos en 12 camas. Uno amontonado arriba de otro. No sé, parados, tienen que dormir sentados. Y los familiares dicen que son 68, que son muchos más. No, claramente esto es una realidad que señala el jefe de la Unión Regional con la certeza de que esta situación lamentablemente se replica en varios lugares a razón de que el servicio penitenciario está desbordado y que los traslados o los permisos para poder desalojar las comisarías, que en aquel entonces ustedes recordarán también que iban a ser de paso, que en realidad no iba a ser una instancia de detención permanente. Hay algunos que hace más de 4 meses que están. Imagínense, esta entrada y salida de personas constantemente hacen que el número fluctúe, pero de 12 espacios, como señalan ustedes, a 48, estamos hablando de una superpoblación. Y una comisaría que está... Donde no se explica la manera en que pueden... Sí, decíme eso. No, digo, desbordada es de todos los lugares, porque la verdad que nos cansamos de ir a la zona de la comisaría de encima. Todas las semanas estamos... Ayer estuvimos en Tarragueira en 1800 y la semana pasada con robo de medidores, Gaby se asomaba en la esquina y se veía entrar a las oficiales, a la comisaría. Uno también entiende que están desbordados, pero literalmente, por la capacidad de internos que están, porque la policía no debe dar abasto. Entonces hay que reforzar, cuando estamos hablando de una semana tan particular, con elecciones, con propuestas políticas y demás, esto es algo muy fuerte que se necesita. Cambiar el servicio penitenciario y las condiciones de las comisarías, porque no puede el policía salir a correr un delincuente cuando tiene 50 personas encerradas en su interior. Es una bomba de tiempo también eso. No, y aparte imagínense también esto en verano, o sea, lo señalamos, no como un dato menor. Estamos en una etapa de septiembre donde, bueno, falta que llegue el calorcito, porque hoy es un día muy frío, pero imagínense en un pabellón que es para 12 personas, 48. No, inimaginable. Esto es realmente inimaginable.